Nos enlazamos con Manuel Covela, el ex periodista venezolano. Manuel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en México al Día. Hola, buenos días, saludos para ustedes, Omar, Pati y a todos allá en México. Gracias, hemos visto una división social, ahora vemos una división institucional. Ayer el Parlamento prácticamente se lleva a juicio político a Nicolás Maduro y también vemos una mesa de negociación que prácticamente se diluye ante estas circunstancias que vivimos ayer en Venezuela. Platícanos qué sigue a partir de este escenario poco alentador en Venezuela. Sí, efectivamente, Omar, días de una alta tensión política en Venezuela, pues ya lo veíamos el pasado domingo, esas imágenes que ya han dado la vuelta al mundo de personas identificadas como simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro, quienes irrumpieron en el Parlamento venezolano. Una situación que en la historia de Venezuela ocurre por segunda vez. La primera vez fue en el siglo XIX y bueno, el pasado domingo, pues ya veíamos como en plena sesión de la Asamblea Nacional, pues grupos chavistas accedieron varios de manera violenta e incluso amenazaron algunos con armas a equipos de periodistas e incluso cometieron algunos robos. También Omar nombraba que en medio de toda esta tensión, de todas estas situaciones, de algunas violentas, pues también ayer con la presencia de un enviado del Papa Francisco, se anunciaba el inicio del diálogo entre gobierno y oposición y también se fijaba una fecha. El sábado 30 de octubre se iba a realizar la primera plenaria, la primera reunión entre las partes en la isla de Margarita, pero minutos después de que se diera ese anuncio de inicio del diálogo, varios voceros de la oposición de la mesa de la Unidad Democrática, que es una alianza que incluye a varias organizaciones, aproximadamente 30 partidos de diferentes tenencias, desde la izquierda hasta la derecha, pues varios de ellos señalaban incluso que se habían enterado por los medios de comunicación de ese inicio del diálogo y ayer Julio Borges, diputado y jefe de la bancada de la mesa de la Unidad Democrática, aclaraba que la oposición no acudirá al diálogo hasta tanto no haya un consenso pleno de si asistir o no a ese diálogo. Incluso están señalando que el diálogo lo quieren hacer aquí en Caracas, en la capital, y no en la isla de Margarita y al mismo tiempo también Omar mencionaba lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional en una nueva sesión con otro intenso debate, acaloradas intervenciones de los diputados. La Asamblea Nacional acordó iniciar un juicio político al presidente Nicolás Maduro y lo citó para que comparezca al Parlamento el próximo 1 de noviembre para que allí responda ante los señalamientos de haber vulnerado la Constitución después de que se suspendiera el referendo revocatorio. Manuel, qué gusto saludarte. Muy buenos días, Manuel. Eso en el ámbito político, pero en las calles de Venezuela, ¿cómo están pasando los venezolanos la situación? Bueno, porque además hay que recordar que hay una profunda crisis económica que está afectando a ese país. Así es, Pati. En las calles, pues la situación económica, pues sigue en sus niveles críticos, continúan las colas al frente de los establecimientos de venta de comida, largas filas de personas buscando productos, muchos de ellos escasos, estoy hablando de leche, arroz, incluso pues la harina precocida, que es la que se utiliza para preparar las tradicionales arepas, uno de los platos más típicos de Venezuela, y pues estoy nombrando una serie de productos, pero mira, hay una lista amplia, incluso pues te puedes hablar de desodorante, de baterías para automóviles, llantas para automóviles, pues los niveles de la producción nacional de artículos, sea alimentos u otro tipo de productos, están a niveles bajos, los gremios de empresarios, de comerciantes, pues han alertado este año que la capacidad de producción de la industria venezolana está incluso más baja que la mitad del total de su mitad instalada, de su capacidad total instalada, es decir, están produciendo menos de la mitad que pudieran producir en caso de que las condiciones estuvieran en normalidad. Según los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, este año podría cerrar con una inflación del 600%, y te digo que esto son cifras que proporcionan los organismos internacionales, porque el Banco Central de Venezuela, que es el instituto oficial en cuanto a que debe proporcionar los indicadores económicos, no los ha proporcionado desde enero, y pues esto antes se hacía de manera mensual, cada mes se indicaba el nivel de inflación, pero desde enero no se informa, e incluso después de que el Gobierno Nacional no presentara el presupuesto a la Asamblea Nacional y lo aprobara el propio Gobierno a través del Tribunal Supremo de Justicia, desde la oposición, desde la bancada opositora, están incluso para el año que viene, pronosticando una inflación del 2.500%, papi. Muy bien, Manuel Cabuela, pues te agradecemos muchísimo este reporte muy completo de lo que se está viviendo allá en Venezuela. Un abrazo y gracias, como siempre. Un abrazo, papi.